Nos encontramos en una investigación que surgió recientemente a raíz de una serie de hechos que se detectaron en la ciudad de Santa Rosa que tiene que ver con los cajeros automáticos de los diferentes bancos, en los cuales tuvieron intervención bancos privados y bancos estatales de economía mixta como son el Banco de la Pampa, el Banco Río, el Banco Francés, o sea, fueron diferentes cajeros, varios, en donde la investigación surge, se inicia de oficio debido a que los agentes de seguridad de la empresa ProSegur, que son las personas que se dedican al mantenimiento del cajero en sí, de la cuestión dineraria y demás, advierten que en la rejilla de la salida del dinero se encontraba un artefacto comúnmente conocido y utilizado para esta maniobra de pescar el dinero, y a raíz de esto inmediatamente se ponen en contacto con la autoridad policial y se inicia una investigación de oficio porque hasta ese momento no teníamos la indicación de los posibles damnificados que serían los usuarios de las entidades bancarias. También la policía ha hecho unas diferentes recorridas por diferentes lugares, por hoteles y demás, porque aparentemente todo nos indicaría que las personas, los autores de este tipo de hechos serían foráneos, no serían de la ciudad de Santa Rosa, y bueno, estamos trabajando en la identidad y en la localización de estas personas. Nosotros como organismos del Estado, a solicitarle a la comunidad en general, por un lado, la colaboración, en el caso de que de haber sido víctimas de esta circunstancia o que hayan podido detectar que fueron perjudicados, ya sea en el total del dinero que no pudieron retirar, o en parte de él, que se presenten ante la comisaría más cercana o ante el Ministerio Público Fiscal, aquí en la Ciudad Judicial, los efectos de erradicar la correspondiente denuncia, ya que ello nos permitiría circunscribirnos en una franja horaria en la cual se habría cometido el hecho delictivo y con eso poder revisar las cámaras fílmicas en un horario concreto y poder colaborar con la investigación. En el supuesto de sufrir algunas circunstancias de estas con un cajero, que inmediatamente se comuniquen con el 101, con el SECOM, que se va a acercar inmediatamente un móvil policial y no hacer abandono de la instalación, ya que la operatoria de estas personas es dejar esa trampa y cuando una persona se retira pensando que es un problema de cajero o hace otro reclamo en una entidad bancaria, estas personas aprovechan para ingresar y sacar el dinero que quedó atrapado en esa trampa, digamos, que es la que utilizan esta modalidad. Es una metodología habitual en otros lugares, en ciudades más grandes, en la provincia de La Pampa, al menos que yo tenga conocimiento, no hemos tenido otros casos similares recientemente, es una cuestión novedosa para nosotros.